Este año ha sido muy cuestionado y el próximo año va a estar lleno de expectativas más que de realidades en la parte política, afirmó el analista Francisco Delgadillo. Creemos que el próximo año va a estar lleno de expectativas más que de realidades. Eso por la parte política y por la parte económica consideramos que va a haber un impacto negativo. Aunque este año ha sido un año con resultados positivos para el país, hay bastante expectativas y yo creo que a partir del 10 de enero vamos a tener otro panorama. Yo recomendaría a la población que tenga paz, que tenga fe y que tenga mucho amor entre todos, armonía, que se eviten conflictos y que nosotros esperamos con la fe en Dios de que esta situación va a cambiar y va a cambiar para bien. Delgadillo dijo que es necesario llegar a un acuerdo político. Yo tengo fe, yo tengo esperanza y yo creo que es posible que el presidente enrumbe el próximo año, después de la toma de posesión, a un diálogo nacional que involucre a todos los sectores del país para enfrentar precisamente la posibilidad de una economía en caos. El próximo año está previsto llevarse a cabo un diálogo nacional. Noticias 12, Darlen Tellez